Más información www.máscara.com 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 Yo cuido... Ok... Salgo a la derecha Hay más... Hay más... Bueno, bueno... Bien, bien... Calma, calma... Llevamos la ventaja, ellos tienen que venir Está marcando... Un siker aquí, un siker aquí... Bien... Buena... Muy buena... Cuarto, cuarto, cuarto... Ya... Uy... Hay disruptor a la izquierda... Son de cuidado... Ellos ya perdieron tres nomads... Así que cuidado... Cuidado... Hay un pantera a la izquierda... Cuidado... Entra, entra, entra... No veo qué es... Atrás, atrás, atrás... No más, no más, no más... Muerto, muerto... Aguanten, no se expongan... Hay tres en la izquierda... Tres en la izquierda... Tres en la izquierda... Ya... Uy... Buena... Bien, bien, bien... Al medio, al medio, al medio... Aquí, aquí... Hay lavadora, al medio... Ya, ya, ya... Calma, calma, calma... Bien, bien... La misma, la misma... Sur, sur, sur... Y ellos van a venir... Ahí... Ahí... Hay un pantera a la derecha... Ya, ya... Ellos ya tienen que venir... Cuidado con el rusero de ellos... Cuidado con el rusero de ellos... Tranquilo... Ahí... Ahí... El chiker viene a la derecha... 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 Tengo un chiker aquí... Una kill... Una kill... Una kill... Pero cuidado que hay unos... Adejis que los están cuidando... Estamos en medio... Opa... Ah... Y mataron... Aquí... Aquí... Aquí en medio... Aquí están... Bien, bien, bien... Excelente... Los paralizo a todos... El escudo... En la izquierda... En la izquierda... A la izquierda... Abajo van... Ahí un nomás... Que va por ustedes... A la izquierda... Ahí... Que... Que... Perfecto... Excelente... Buena... Excelente... Puro... Seeker... Puro... Puro... Exagerado... Tienen Seeker... Pero hay que esperar un poco, ¿no? No hay calma, no hay calma. Cuando alguien pida ayuda para un... Es que lo queda despejado. Ya te escondes y disparas. Hay doble A de gis por ahí. Estoy detrás de ti peligrosa. Pero si viene un Sikare, ¿y por qué es? Joguía, ven para acá, ven para acá. A la izquierda no hay nada. A la izquierda no hay nada. Bien, bien, escóndete, escóndete, Sone. ¿Tienes ayuda peligrosa? Ayúdame a tirar ese escudo, Sone. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, no, no, no. No salió uno. Ahora toca Ruseo. 12 segundos, 10 segundos, 10 segundos, chicos. 10 segundos. Alza, alza, alza. Ay. No, no. Sikare, Sikare, Sikare. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. En la izquierda. Cuidado, se quedó solo Sone. Cuidado solo Sone. Estoy, estoy, estoy súper tocado, chicos. Cuidado hasta atrás. Tres. Danger, Dally, retrocede. No me tapes la vida. El escape. Tres. Falta uno, falta uno. Yo estoy con Bastion. ¿Puedo oír? Yo estoy con Bastion también. Dale, dale. Están estuñados, dale, dale. Están estuñados todos. Tempate, tempate, tempate. ¿Viene Checker por mí? Tengo un escudo. Póntelo, póntelo, póntelo. Rápido, rápido. Están estuñados, están estuñados. Llegaron, llegaron. Espóntase, espóntase, espóntase. Espóntase, 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 espóntase. Que quede empate, no importa. Tengan cuidado con esos Storm Rack. Están usando la estrategia de doble AX por la derecha. Están usando la estrategia de doble AX por la derecha. No, no, no. No, no. No, no. Hay dos AX a la derecha, pero están hasta atrás. Al medio no viene nadie. Al medio no viene nadie. Aguantemos que van a ir los Seekers seguro. Sí, sí, que ellos vengan Ya tenemos la kill Hay dos, Baxter, AX a la derecha Aquí, aquí, aquí Aquí en medio, en medio No, Daniel Cuidado, cuidado, cuidado Tiene un homo, tiene uno mal A la esquinita, dale, a la esquinita Ahí, a la izquierda Bien, bien, bien Aguantemos, aguantemos, la tenemos Aquí, que se quede conmigo un surge Que se quede conmigo para astonear Aquí, aquí, aquí Bien, bien, bien Aguantemos, tres segundos Aguanten Bien Dos, uno Una más, sí Aguantemos Dios mío En la izquierda Está bien, está bien, eso me gusta Hay un eclipse en la derecha Espérate, espérate, yo voy a poner el domo Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, dale dash Pero, ¿cómo no le dio? No le dio, ¿lo? ¿Viste? No le dio el dash, pero le pegaste Ah, sí, cartel, cuatro Sí, ya Alguien más está por izquierda, ¿no? Todo está por el medio Bien, bien, bien Estamos aún aquí Tecni Ramos, no te asumes, no te asumes Cuidado que hay un eclipse ahí abajo de fondo, a la derecha No se escompa, no se, no se, no se, no se expongan, perdón Ah, no leí Aguanten atrás A la derecha Panther, a la derecha Panther Bien, la misma, la misma Ya están en el medio A la derecha Hay uno más Es uno más Es uno más Es uno más Cuidado Preparate para, para dashar A uno, a uno Cuidado con ese Clinch de ahí ¿Viene, viene el checker? ¿Viene el checker? Bien, bien, bien Sí, sí, sí Ya murió Se atraparon a Joan ahí arriba Sí, vamos por arriba Hay tres a la izquierda Va, va, va Hay tres a la izquierda Cuidado Bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien A la derecha también hay una Un storm Hay un source en el medio Muerto, muerto Hay un source en el medio Va por ti, John Guia Muerto, muerto Bien, bien, bien Bien, bien Pascaron a él Atrás, por atrás Por atrás Por atrás Por atrás Uy Dios, miña Qué gana Fue una peligrosa Estuviste muy peligrosa En esta partida Estuviste muy peligrosa ¡Suscríbete al canal!